Pequeña con altura de estrella, Paola Guanche nos interpreta Like. Pequeña con altura de estrella, Paola Guanche nos interpreta Like. Pequeña con altura de estrella, Paola Guanche nos interpreta Like. Pequeña con altura de estrella, Paola Guanche nos interpreta Pequeña con altura de estrella, Paola Guanche nos interpreta ¡Brillando más que nunca! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ALLÁ ESTÁ TU FAMILIA, ABUELA, MAMÁ, PAPÁ, TÍA. PAPÁ. ES UNA NIÑA TAN, PERO TAN IMPRESIONANTE, QUE NO DEJA DE SORPRENDERNOS. Y TODO ESO ES GRACIAS A SU DISCIPLINA QUE TIENE ELLA CON SU CANTO. AHORA SÍ, VAMOS A VER LO QUE DICEN LOS COACHES. PAULINA. AY, PAOLA, ES TAN HERMOSO VERTE. TIENES TANTO TALENTO, TANTO ÁNGEL. PARECE QUE ESTOY VIENDO ALGUIEN CONSAGRADO Y CON ESTO QUIERO DECIR QUE PARECE QUE VEO ALGUIEN QUE LLEVA AÑOS Y AÑOS Y AÑOS EN ESTO. REGRESÓ TEAM CHIGUAWA. A VER, ROYCE, UNA DE LAS TUYAS, HERMANO. BUENO, TENGO QUE DECIR QUE ES IMPRESIONANTE, IMPRESIONANTE VER UNA CHICA COMO PAOLA, COMO REALMENTE CADA SEMANA TRAE ALGO DIFERENTE, CADA SEMANA MEJORA MÁS HASTA CUANDO PIENSO QUE ES IMPOSIBLE MEJORAR MÁS, NO? OYE. PAOLA, DEMASIAD, MUY PROFESIONAL Y SIEMPRE COMO QUE ATENTA A TODO Y TE FELICITO, NO? ES ALGO IMPRESIONANTE. REGRESÓN. REGRESÓN MUCHO. REGRESÓN. Si quieres apoyar a Paola con tu voto por teléfono Llama al 855-699-VOX-04 Si eres usuario del servicio móvil de AT&T Deberás enviar un mensaje de texto Con la palabra VOTA al código 6904 Además puedes votar entrando a la página web LaVozKids.com Y recuerde que la votación empieza al final del show Gracias Paola